Puente Perales que están, tal como ustedes pueden observar, con un grupo de manifestantes que han iniciado barricadas. ¿Qué es lo que está complicando esto? Por ejemplo, si podemos observar hacia la autopista, usted podrá notar de inmediato que a la altura de Jaime Repullo, los vehículos se están desviando por el interior de la avenida Jaime Repullo para luego dar la vuelta por el interior de Talcahuano. Eso ha significado que exista claramente una congestión vehicular que viene ya desde la avenida Paicaví al llegar a este punto. ¿Qué es lo que está pasando en el costado completamente opuesto hacia la autopista? Nosotros lo podemos observar en este momento sobre el puente Perales, en esta oreja que se viene, es cierto, desde la avenida Blanco Encalada. Usted puede notar en este momento cómo se va congestionando rápidamente, porque esta es una de las alternativas que está optando la gente para poder salir de alguna forma desde Talcahuano. La otra opción que están utilizando algunos conductores y de la locomoción colectiva también, mientras ustedes van escuchando este bocinazo de fondo, es salir por Denavisur, meterse, cierto, hasta este sector y luego continuar por la avenida Colón, que es, por ejemplo, lo que está ocurriendo en este momento, donde ustedes pueden observar que hay presencia policial. Incluso hay locomoción colectiva que ha comenzado a integrarse por el paso bajo nivel del puente Perales y luego integrarse por Denavisur hacia el centro de Talcahuano. Mientras, continúa también un grupo de aproximadamente unos 100 jóvenes, que ahí están justamente haciendo algún tipo de señas a la cámara y donde comienzan a desplazarse por debajo del puente Perales, avanzando en un radio de no más allá de 200 metros, donde se generan algún tipo de barricadas, donde algunos de ellos están con sus rostros cubiertos y otros simplemente con uniformes, con, observamos también, personas más adultas, que están mirando qué es lo que ocurre en torno hasta este lugar. Recomendaciones claramente para que usted pueda tener en torno a lo que está sucediendo con el tránsito es que, sin duda, si no tiene que salir necesariamente de Talcahuano, no lo haga. Y si lo va a hacer, ármese de paciencia, porque usted puede notar cómo está decongestionado el tránsito en este punto, que además es un acceso neurálgico porque conecta gran parte de Talcahuano. De la otra forma es que va a tener que optar, por ejemplo, si es que viene por la autopista, esperar que esta gran cantidad de vehículos, kilométrica congestión que se está dando por la autopista, comience a avanzar y luego de ello, entonces, ingresar por Jaime Repullo, poblaciones como San Marco, Santa Clara, etcétera, y luego, cierto, salir hasta el centro de la ciudad. Si no, la otra alternativa que tiene es la Avenida Colón. Nosotros, por ejemplo, para llegar hasta acá, nos vinimos por 21 de mayo, que era expedito hasta la altura de, ya, por ejemplo, conectarnos con el Club Ípico, y de ahí ya había presencia policial en ese cambio, cierto, que se produce entre la comuna de Hualpén y Talcahuano, como una alternativa para que la gente también la pueda tomar. Si no, insistimos una vez más, es importante que usted o se quede en su casa en Talcahuano, porque de lo contrario va a tener que armarse de mucha paciencia, porque como usted lo puede observar, desde este punto nosotros tenemos la visión prácticamente completa de cómo por todas partes se está viendo muy, muy congestionada la situación, incluso donde las líneas de la locomoción colectiva están optando por venir por Colón, pasar por el paso bajo nivel, integrarse luego por Denavisur, y así entonces dirigirse hasta el centro de la ciudad de Talcahuano. Mientras, durante todo este relato, sigue todavía permaneciendo este grupo de jóvenes con uniformes, con algunos casos rostros cubiertos, en otros rostros descubiertos, y que han iniciado una barricada exactamente debajo del paso del puente Perales. Otro grupo también ha decidido trasladarse, avanzar una distancia aproximadamente de 80 a 100 metros, y ubicarse distante de este punto del otro grupo importante que se encuentra de jóvenes conglomerados, y donde hay quienes han optado simplemente por ubicarse sobre el paso vehicular también del mismo puente Perales, con algunos pancartas, con algunos letreros, observamos también un grupo de jóvenes que están sentados, otros conversando, y también notamos que hay gran cantidad de piedras y también restos de escombro, que aparentemente fueron rotos y utilizados como elementos contundentes para dejarse sobre ese nivel y formar de alguna forma algún tipo de bloqueo vehicular, o directamente fue utilizado para poder lanzar a las policías que se encuentran distantes de aquí, decíamos nosotros, aproximadamente unos 300 a 400 metros. Esa es la situación que está ocurriendo en este momento en Talcahuano, donde vemos que hay una gran fogata que se ha encendido bajo el puente Perales, y que aparentemente no se va a apagar con tanta facilidad. Otra cosa también que es importante señalar, es que en el tiempo que nosotros hemos permanecido en este punto, ya hemos observado dos ambulancias que han necesitado pasar justamente por acá. Los jóvenes les han permitido el paso, les han otorgado la posibilidad de que así lo hagan, entre medio de aplausos también, por lo tanto, hay que contar claramente todas las situaciones que...